No te asustes, que yo andaba haciéndome un ajuste Quitando de encima a par de embustes No quiero que tú te me frustres Aquí me veo, dándome con la vida un tanteo Con la suerte y la muerte roneo Con mi mujer y mi niña paseo Sin ti te veo, loco yo aquí me veo Dándome con la vida un tanteo Con la suerte y la muerte roneo Con mi mujer y mi niña paseo Sin ti te veo, lo sabe todo el mundo entero Que lo hicimos por dinero Todo ese daño que me hicieron Lo curé surcando el cielo Me dicen al unicero Los deje a cero Cariño, aunque vuela nuevo No soy nuevo, ya me deje los cojones Siendo bastante irasible Tú quieras una de mis versiones Pero son indivisibles Pinte de nuevos colores Lo hice interesante Ahora no quieren ser narcos Quieren ser cantantes Y no te asustes Que yo andaba haciéndome un ajuste Quitando de encima par de embustes No quiero que tú te me frustres Hermano, ¿dónde estás? Aquí me veo, dándome con la vida un tanteo Con la suerte y la muerte roneo Con mi mujer y mi niña paseo Sin ti tu veo, lo estoy aquí y me veo ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grande! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!